Efectivamente, el viernes 26 entregamos el bolsón correspondiente al mes de marzo, como todos los meses. Este mes vino con un poquitito de aumento, así que estamos bastante contentos, porque realmente estábamos muy ajustados con el precio de la mercadería, como todo está bastante revuelto, entonces es como que habíamos tenido que sacar algunos productos, pero ya los recuperamos, así que estamos contentos. Le pedimos a la gente que venga el viernes, como de costumbre, a retirar su bolsón. El que no viene el viernes, viene el día lunes, que es un día que pusimos también, porque mucha gente por X motivo por ahí no lo retira. Así que le damos viernes y lunes para retirar el bolsón, correspondiente al mes de marzo. Así que los esperamos a todos, como de costumbre. ¿La cantidad de bolsones que entregan es el mismo número que vienen entregando meses atrás o se incrementó? No, es el mismo número. Nosotros tenemos 152 bolsones, como siempre ya hace bastante, venimos desde el año pasado con ese cupo. Lo que pasa es que sí vamos reemplazando a la gente. Por X motivos, la gente por ahí recibe, hay gente que ha recibido la pensión, por ejemplo, gente que fallece, gente que le da de baja porque lo llevan a un geriátrico. Entonces nosotros vamos cubriendo esos lugares, los vamos reemplazando. Pero el cupo de bolsones es de 152 y ya hace bastante tiempo que venimos con esa cantidad. De todas maneras, la gente se sigue anotando. Por eso, gracias a Dios, San Carlos tiene un gran beneficio de que no hay mucha demanda. Sí tenemos siempre 10 o 12 en lista de espera, ¿no es cierto? Pero no es una cosa que, como en otros lugares, sabemos que hay lugares mucho más complicados. Nosotros, más o menos, entre 10 o 12 siempre están en lista de espera y los vamos reemplazando de esa manera. Bueno, sabemos también que aquí el Centro de Jubilados y Pensionados tiene buenas noticias y se trata de la inauguración de una nueva obra aquí en la institución, una obra tan anhelada por las personas que acuden. Bueno, ¿de qué se trata la obra y cuándo va a ser esa inauguración? Sí, hace del año pasado que venimos proyectando, techar el patio. Nosotros decíamos techar el patiecito porque nos parecía que era chico. Realmente ahora que hemos concretado la obra, que fue un importe bastante importante para nosotros, pero bueno, lo hicimos con gusto, te echamos el patio, quedó hermoso. Realmente, justamente hoy que estás haciendo la nota, está lloviendo, íbamos y venimos a los talleres, hoy hay yoga, la gente espera y espera bajo techo y es muy importante. Así que quedó muy lindo. Y obviamente para festejarlo vamos a hacer una cena este sábado de 27. Las tarjetas se venden muy bien, la gente nos acompaña. Todavía hay tiempo, tenemos tiempo hasta el jueves, que después le avisamos al señor que se encarga de preparar todo para la cena. La tarjeta cuesta 300 pesos sin vino, sin bebidas, para hablar correctamente. Sin bebidas. ¿Por qué el tema de las bebidas? Porque la gente comparte, algunos toman agua saborizada, otros toman vino, otros toman agua. Entonces tratamos de que sea económica, compartir y que puedan ver la obra que quedó fantástica, que estamos felices. Así que es un proyecto que veníamos pensándolo desde hacía mucho tiempo y pudimos concretar. Se trata de una obra que se realizó con fondos propios del Centro de Jubilados y Mensionados. ¿De cuánto monto aproximado estaríamos hablando? ¿De qué monto, perdón? Sí, es una obra que nosotros vamos juntando dinerillos siempre y obviamente lo tenemos que invertir, porque qué mejor que invertirlo en la institución. Sí, es una obra que rondó los 40.000 pesos, que para nosotros es una suma muy importante. Es una obra hermosa, pero bueno, con mucho sacrificio. Y realmente sí, hemos ido ahorrando, ahorrando, y bueno, y lo ponemos en beneficio de nuestros socios, que son los que realmente nos llevan adelante, ¿no es cierto? Ellos todos los meses con su cuota, los talleres, con la parte de turismo, que también es importante, vamos juntando y lo vamos invirtiendo en la institución, que realmente nos hace muy felices. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad de San Carlina para que este sábado se sume a esta celebración y que acuda a la cena que están organizando. ¿Se va a realizar aquí en la institución, la cena? Sí, sí, la cena se hace en el Zoom. Realmente el Zoom está muy bonito. También le vamos poniendo todos los años algo distinto. Bueno, contamos con todas las comodidades. Gracias a Dios nos hemos ido, hemos comprado tablones, sillas, manteles. Tenemos todo. Así que lo hacemos en el Zoom a partir de las 21 horas. Si quieren tarjetas todavía queda alguna, porque también tenemos un cupo limitado. Más que 80, 85 personas no podemos poner porque el Zoom es chiquito. Pero bueno, los esperamos a partir de las 21, el sábado 27. ¡Gracias!